Voy aburrida Vaya pues Adonai dale pues Agarro los que no van a chorrear allí Te siento Dale pues Adonai Les iba a dar un consejo a ustedes Como ustedes van a El Salvador y todo Bueno este es un tics Me voy a comer el melón Tirale hombre A mi me gusta que sean directos y pelados De un solo Nadie va a andar con pataditas Vaya mira ahorita voy Y hablar claro y pelado Sabes cual es la importancia De que el brake ande bien El freno de mano lo voy a hablar a tu estilo Como tus límites A nivel Dale pues Naco Vaya sabes porque es importante darle el freno de mano Que te funcione bien Por que? No A vos te pregunto No porque vos me estas diciendo sabes Es como que me digas Por que crees vos que es importante Que el freno de mano ande funcionando al 100 Osea bien pues bien Si vas y al freno de De pata no te sirve Le podes meter el freno de mano En un caso para detenerte Y detenerte de que o en que? Detenerte en que o en que? Ajá en una bajada imagina Tal vez bajes en una bajada O vas acelerado Y vas muy acelerado Y no te sirve el freno del pie Solo lo subes Y este y te va como mermando Porque eso no es que te va a detener de un solo Lo que hace es Socarte medio las llantas Y que no te giren muy ligero Y de que manera lo usaras Porque si lo haces asi Te solo ponerlo Se te frena la llanta Y vos misma te puedes matar Pudiéndote salvar de un No! Cuál es la manera que lo usaras pues? Osea hay una manera Está lejos no entiendo yo como lo usas No te entiendas la pregunta miami Oye esta mejor lo pregunto Vaya Vos sabes que el brake este solo se jala Ajá Y eso lo frena Ajá y ahí estas en la directa mira Para que no hay paja Y hay freno Y si lo Y si lo quitas Camina Vaya Entonces De que manera lo usaras Por ejemplo ahorita Imaginate que vamos Se lo fueran los frenos y lo vas a poner Como lo vas a usar? No me lo voy a usar Ajá Vengo Dejo de acelerar Y que? Y lo pones? No Voy a esperar un cierto punto Donde el carro ya no vaya muy acelerado Ajá Para ponerlo Pero si vas a dar respuesta Porque si va muy acelerado Lo que voy a hacer es que donde el freno Voy a dar voltereta Pero lo vas a jalar de un solo o que? No Que es lo que vas a ir haciendo? Despacito despacito Como despacito? Siente ese freno Ve Ve No Y si lo frenas de un solo te detienes Por eso Y ahí va a dar el carro Como lo bajas? Despacito Como despacito? Lo voy subiendo despacio Por que? Imaginate Vas a ir arriba de paja En una bajada Que vas a ir lenta Digamos que vas a una cuarenta Por eso lo voy a ir subiendo despacito Como lo voy a poner de un solo Vaya te voy a explicar eso Lo que no sabia Este brake Tiene un botoncito Dale pues que Mira pues este botoncito Basta con gasolina Esta cara hijo Este botoncito te ayuda a que Si te van a frenar del pedal De pie perdón Uses este Pero no es 100% seguro Por eso? Entonces Va a una velocidad de Normal digamos Unos 60 km Entonces Y no lleva freno Vos le metes primero El dedo Pulgar Aquí ve? En el botoncito que trae El brake Aquí ve? Y lo va subiendo Mira y lo va bajando Ve? Mira? Y lo va bajando Ve? Ya cuando te va agotando la velocidad Se lo subís más Y el solito se va deteniendo Ve? Guau No sabia yo No lo que no entendia yo Por que lo vi Lo que me había dicho Jamás Era de esto De que los hubiera detenido Vaya Hay quienes que lo apagan Al apagarlos A ver que pasa Por eso vengo aquí yo A 60 km Y lo apago Que crees que pasa? No te has pulgado Por que? Ah? Sin un automático Que crees que pasara Si lo apago aquí Y ya No te corre Primero que se te entrampa La dirección Te pone dura Y si no andas bull Los pedales Estos pedales Al apagarlos Ponen duro No te tienen que hacer eso El freno no lo agarra Y claro O sea automático El standard es lo mismo Ajá Porque un standard lo que hace El freno no te agarra Si vos lo compreses nada Es igual Es igual El standard si vos lo mantenes En una trepada Lo tenes en En Vaya con el freno en mano Y lo tenes en Digamos que en neutro Ajá Y si vos mantenes mucho tiempo El freno El apretado Que pasa? Vas a ver que se aira Se le sale todo el aire del freno Y que se queda en blanco Y el carro se te va Y ya no te agarra Tienes que encenderlo uno Y hacer maniobras Porque Sabes porque te digo? Porque en el carro de Juan Eso mismo pasó Yo mucho me mantuve presionado Y hubo una trepada El freno? Si Y se me fue De poquito a poco Yo sentí que el carro me iba caminando para adelante Porque esta avenida iba bajando la trepada Ajá Me iba caminando y caminando Y ya el freno ya lo en blanco Que hizo? Que hizo el? Me salí ligerito yo Se metió el y lo encendió Y hizo un cambio ligerito Y lo puso en retroceso Pues está La yuca La yuca La yuca Gracias a dios Así te lo digo Nunca me han ido los frenos Ni con la rastra Ni Y Me paniquei aún Solo que yo parqueada estaba Y me paniquei Porque el freno en blanco Aguado, aguado Ajá Y yo que se agarra Alguno que aguada Se te agarra Y el de aire Están hechos los pedales Esos Los que ellos traen su aire Presión Una bomba de presión Y en cambio Este se enduran los pedales Y este se endura Se endura Se endura el pedales Y ya Te dejo sin frenos Por eso es bueno saber Fíjate No lo hacemos porque Yo no lo estoy haciendo Para quedar bien Para agarrarme Para agarrarme No es que Vaya vos Es que voy a manejar Eso que vos acabas de decir Yo no lo sabía Fíjate Vaya Kevin empieza a manejar Yo acabo de empezar a manejar Vaya por ejemplo aquí Mira lo voy a acelerar un poquito Aquí ven y vos le metes el pulgar Y lo soltas Mira como por ti es la velocidad Ajá ¿Ves? Pero si yo vengo Y se los jalo el dios solo Lo que va a hacer Es barrerse las llantas Y darte vueltas ¿Por qué? Porque es muy fuerte ¿Por qué? Porque es muy fuerte Mira rápido Mira eso ¿Por qué para girar En una vuelta Cuando va muy así Digamos así ¿Cómo queda? Va a ir muy arriado Para que las llantas detrás Se barran ¿Qué hacen? Suben todita Por la del freno Se barra el carro Y lo bajan Y aceleran Es lo que pasa en el carro Ya está metida aquí Sí No se nos agrada Vamos a ver qué onda Banco del Sainte Pues sí No, pero todo eso Es de saberlo Es de saberlo No porque andes alucinando Ni nada Si no que Para evitar un accidente Y no está encerco No tiene encerco Y no No evitar un accidente Pues sí No, nosotros no vamos a ir aquí Vamos para un lado A mi me y a mi ¿Te gusta más así? Sí Pues sí Por eso te digo Que uno Uno en el camino Aprende muchas cosas Y nunca Y nunca deja de aprender Hay quienes que se creen perfectos Ya solo aprenden una vez Y ya son perfectos Dicen ellos Bueno Pero se equivocan Porque En el camino Siempre uno Con el tiempo Va aprendiendo a caminar Y a caminar mejor Hay pojo aquí Bien raro, bebé ¿Dónde? Nos han quitado Los cercos Sí, las han quitado El de este lado Los han quitado Porque el de este lado Pero sí En el estado de Cato Palma Quizás Ajá Cargadito Ticaco Ah Les creo que No Vamos a ver si hallamos No, mirá Pues ahí también Vamos a ver si hallamos De retroceso Porque está bien Ay No, Guaruto Mirá pues Bien, vamos a ver si hallamos Hombre Empieza Si, si hay uno Vamos a ver Picheta Ay, no puede ser Aquí dejo esto Hay que dejarla Tal vez Ay, no me gustan bien Ay, no te dije pues Nombre A ver cómo se llamarán En otro lugar Vamos Ah, a ver Pero Hicaco Bueno, yo solo por Hicaco Hicaco Uy, golpeé el teléfono Son bien ricos Hicaco Son muy bien Ay, Dios Está bien pequeño Y no le dije a Kevin Porque estaba bien pequeño A mí me gusta el Hicaco Del morado Este es del morado No Pero está pequeño Mirá la Yosa Si, a usted no Ella no me bajaría el aire Oh Dios, solo Ay, hasta no está pa' culo, ve Yosa, no digas así vos Así siempre Chiquín, no digas así Me da miedo Sí Mira ahí viene No va a acabar un cráneo Oye Ahí viene lo robando Mi mamá Vamos, aquí me da miedo Bueno, pues regresamos El próximo bicho Vamos a la playa Porque queremos ir a la playa Llévalo pues